Y en Morelos, trabajadores del penal de Atlacholhuaya todavía temen por su seguridad y la de los reos. Pedro Tornatzin, voy contigo, tú tienes los detalles, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes en el estudio. Déjame decirles que nos encontramos en este momento en el penal de Atlacholhuaya. Esta mañana los trabajadores administrativos se negaron a ingresar nuevamente a trabajar luego de que no se les ha garantizado la seguridad, a decir de los propios trabajadores, después de los tres días de amotinamiento registrados la semana pasada, donde hubo un saldo de siete muertos y cuatro heridos en total durante esos tres días. Bueno, pues hasta el momento ni la Secretaría de la Defensa ni la Guardia Nacional han ingresado a realizar los decomisos de las armas utilizadas en esos amotinamientos. Por lo tanto, bueno, pues al interior siguen controlando los reos este centro penitenciario. Las áreas administrativas se encuentran justo en el área de dormitorios donde se suscitaron los principales enfrentamientos. Esto es lo que han denunciado los propios trabajadores. Estamos en la espera de algo. No ha entrado Guardia Nacional, no ha entrado seguridad, no ha entrado nadie más que los puros custodiosos. Pero no nos garantizan que ellos ya van a seguir en su propia celda, sino pueden seguir rodeando y ellos prácticamente están controlando allá adentro. Solo permíteme agregar que están en espera de que se les envíe un documento en el cual el propio secretario de gobierno Pablo Ojeda o el gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco se comprometa a respetar estos dos acuerdos, garantizarles la seguridad para que ellos puedan realizar su trabajo y también un incremento salarial que se comprometieron a realizar a estos trabajadores. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Pedro. Cualquier cosa, regreso contigo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.